La bandera es mi identidad, hay un seguro, hay un presente de donde vengo que solo te voy a confundir Porque al secretario te solo trae la raíz, se acuerde en el ojo de mi pierna Que los caminos se expresan mismas, que me sentiste tanto hasta la salida Por eso yo, no me preocupa, ya te piedes moviendo el talento de mi cintura Y me intento caminar en los solares de la hora para que tú te lo veas Y me intento caminar en los solares de la hora para que tú te lo veas Cada cual aquí, en ese momento me siento todo el mío despacito Y en el mío lado, en el mío lado, tú eres suave, no te agites Y en el mío lado, tú eres suave, no te agites ¡Suscríbete al canal!